¿Quién podrá rescatarlo de la mano del tirano engañado? ¿Quién será aquel valiente que con mano fuerte arrematara el botín que ahora está en otro fuerte? No llores más, aquel anciano dijo amar cuando no podía ver en el cielo ni en otro lugar que fuera digno de desatar los negros, aquel libro y aun miralo no se había hallado a ninguno que fuese capaz de difumir a Jesús de la atención. El león de Buda, la raíz de la Virgen, ha sido yo, y toda maldad o autoridad y el maldito la sentinó públicamente y la acabó allá en la cruz. No parece que no hubiera solucionado el problema, se van a enseñar a tratar la humanidad entera cadenas de opresión, sexo, droga y grisio, y válvamos con el mundo. Y apareció el león de la trinta juda, aquel que vino a olvidar, a rescatarlo y dándome de ganas y aquel que me oprimía, murió en una cruz, resucitó al perseguirá. El león de Buda, la raíz de la Virgen, ha sido yo. La león de Buda, la Virgen, ha sido yo. ¡Gracias!